Yo no puedo considerar al diablo una persona inteligente, lo considero un ser ruin, dañino. Y cuando estoy refiriendo al diablo, me refiero al diablo ese que la religión católica ahora, o algún sacerdote, no quiera hacerlo como un ente físico, sino como un... no, físico. Lo considero un tipo ruin, porque está en el bando para hacer el mal. Ahí está para la iglesia. Es tan cero que el hijo, es tan cruel, es tan miserable. Abre, de Tablito Iglesias, que cobra 21.000 euros.